En Comisiones Obreras desarmamos el machismo con protocolos que garanticen el compromiso de las empresas, la protección del empleo, la aplicación eficaz y rápida de los derechos existentes y la ampliación de estos y campañas de concienciación y sensibilización. Negar la existencia de la violencia machista es invisibilizar a todas las mujeres que han luchado y luchan por sobrevivir. Aunque llevemos la boca tapada, no nos quedaremos en silencio. A la violencia machista, tolerancia cero.